bueno pues estamos de regreso con otro vídeo más aquí pues viendo aquí la Helen como viéndola yo que es lo que estabas haciendo? no estabas viéndola es que porque no le pegue el sueldo y me agaché nomás así para verla así si me veía Helen como te sentís con los apapachos de Guayo? no era apapacho no era apapacho y que para vos son otras cosas los apapachos no me estaba cubriendo del sueldo porque me dijo buscar la sombra porque el país no busca la sombra? porque el país no busca la sombra? como lo hiciste vos? ya no tenés valor de Helen de vuelta a Helen quiero ver? me va a morder con ese olado? no, no tenés nada es que ella deseando está deseando está no le sería allí ya no es que rápido se corrió a ver por qué se corrió y qué le pasó? porque se vino de la discusión que tenía allá pues de la discusión de ahí? si una discusión que leí de allá que tenía reclamando me estaban ahí bueno y ahorita quién es quién pues Guayo? quién es quién ahorita pues? quién es quién? si mirá, mirá, mirá la Xiomara la Xiomara la Xiomara la Xiomara por qué recordaste a la Xiomara? saludos para la Xiomara Marini saludos Silvia, Silvia vení sí, oye, ¿cómo se? tranquilo no, no me dijiste que venga, dice que está ahí no, déjame tomar la espalda de la Xiomara, por favor oh, ¿y por qué la defiendes tanto, Guayo? Guayo, estés quieto, voy a comer ahorita bro querés que estés debocadito? no, Guayo disculpa, haz huevos dispense dispense, Guayo dispense ¿qué le agarró a Mincho? no sé le ha hecho daño a la Soleada le dijo a la Soleada le dijo que allí anda rogando sangre de él bien brutal, dije que le gusta trabajar a él bien brutal, seguro bueno, gracias a la amiga Marta Escobar ella patrocinó ella ha patrocinado ahí el dinero que ella pues envió para comidas allí se ha agarrado dinero para preparar o para los preparativos, mejor dicho de este almuerzo Allí Glenda puso unos, no sé si dos pollos ¿Cuántos puso? Dos gallinas Y puso también el chumpe para la tarde para los mentados panes rellenos Bueno, decirle pues que gracias a nuestra amiga pues vamos a disfrutar en esta ocasión de un rico almuerzo y lo vamos a hacer en el, en la, ¿cómo se llama? En la preparación o en el trabajo en la construcción de la casa de Don Will Con permiso de la casa de Don Will Ya se termina el viejito, agradeciéndole a ella que gracias a ella se está haciendo posible y a Dios también Sí, a Dios, mire como estamos ahí va mire como estamos allá Entonces decirle pues que gracias a nuestra amiga podemos ya aquí, ni a Bati, ¿qué es lo que hace usted? Aquí ayudándole a Yoshi a picar la verdura para los panes ¿Cómo dice? Aquí ayudándole a Yoshi a picar la verdura para los panes Ah, eso es para los panes ya Los panes rellenos Besos Bendiciones a los dulores que Dios me lo bendiga Dime un beso a su pintor, mami Mami, un beso Mami, un beso a tomar horas o pues A ese sí Ay, cómper Mira, tiene el rojito de puza, mira Tírame la boca Yo no Gracias, gracias, gracias Gracias Hola, cariño ¿Qué pasa, güey? Y ya venís bravo, ¿no? ¿Por qué estás enojado, Mincho? ¿Por eso te pasan las cosas, Mincho? Bravo, estaba porque la Silvia le había metido el sombrero al lado Mincho, ¿y por qué te mojó el sombrero la Silvia? A él se le cayó A él se le cayó y lo traqueó Y cuando vino a él ya estaba dentro de la pila A mí me dijeron que vos lo hayas metido, Silvia No Y la Silvia, porque me había metido Solo el sombrero agarró No le pudo agarrar pies Ni un solo para un palo de la pila Papi, decirle que ya está la comida Es que bueno, como un martillado Es que demasiado Es que vos muy chiquito Mandaste tres residenciales ¿Por qué no los hiciste más grandes, po? Ay, ya estás enamorado, pues Pucha, ya estás enamorado ¿Por ahí estás enamorado? No, para ti esa opa, güey Componete, güey Componete, ni mal ¿Vas a llevar juego, decirle? Sí, juego, mincho Bueno, y por aquí tenemos a Vinagre también Vinagre, ¿cómo estamos? ¿Por qué le dicen Vinagre? ¿Quién es Vinagre? Yo le voy a preguntarle Ah, guayo, ¿no eres el que tranquiliza todas estas bichas, pues? Vinagre ¿Toda? ¿A mí no? Sí A mí no No, no hubieras andado con él toda la mañana en Calasuzi ¿Pero por qué el patrón? Ah, seguro Por acá saca Vos dijiste Yo quiero ir contigo Movistar, le dijiste Ay, yo también, claro Ah, también conmigo Está bueno, pues está bueno Le pusiste bien clara la cosa Uy, chica, o sea que no está fácil eso, pobo No, no está fácil No, pero está bueno entonces Mira, vamos a tomar fresco de agua limpia De tamarindos Mira, y ese fresco de tamarindos que estás haciendo Sí, pero yo lo estoy haciendo porque lleva algo Ahí arriba una estrena de agua tiene que ver Y para, y especial para quién Para todo No, tiene que ser específico para alguien No va a venir a almorzar Bien, sí va a venir Ah, si eso van a hacer Almorzarnos ¿Ya van a los primeros que van a estar aquí para ver el almuerzo? No, claro Ya vas a ver No, pero nunca sabe Por qué me botan todos los trastes Niña Betty, que el trastero ya me anestaba Me mostraste ya ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo está? Bueno, y esa la sopa que te hizo la Silvia, pobo No, pero el agua la puso ahí al perro ¿Vos la pusiste, pues, Silvia? No, la niña Betty la puso, pero yo Silvia, vos te la pusiste No, gracias niña Betty No, niña Betty puso el agua Yo le fui a echar aguita ahorita Pero vos haciéndolo Ya porque está almorzando ¿Y por qué le está dando señas a la Silvia Diciéndole que vaya a preparar esa sopa, pobo? No, ella me dijo echarle el agua a la sopa Y vos con ganas de echarle una cucharada de sopa ¿Y qué hacía? Agua era nomás Me quedaría Ni la ha tapado bien ahí, ¿no? ¿No te has comido chile con esa comida? No le echaste, échale uno Te voy a dar un ajo para que te lo comas con eso Me puede pasar el ajo para que te lo comas con eso ¿Cuál para este? Iba como de parto ¿Cuál para este? Ah, sí, hombre, esperaste ¿Y vos? ¿Se fue enfermo? No, alentado ¿Cuándo te fue enfermo de aquí? Ah, te adiós ¿Qué hora salieron que ya me quedé aquí? El día que ahorita es temprano No, pero el día que se fue enfermo de aquí El día que iba como que era de parto iba No, ayer que se fue ¿Qué es lo que le voy a dar a? No, pero no solo eso Cursillo, ¿no? Cursillo Hey, no, hombre Cursillo te vio ¿Y dejo te agarra Cursillo? Ay, mira qué bueno asiente ¿Y dejo te agarra Cursillo? No, hombre Y no dice ella que Cursillo Que fue más asusto No Que sea sincero, Mincho se va con esto va y a lo hora formalidad no don Willy y a lo mejor de otra cosa dice que leyeron a mi suscriptora puede ver la cámara frontal no, supuestamente usted no la trae no la trae acá para frontal lamentablemente no la tiene ahorita yo creo que vamos a servir ah de verdad no le creo a usted y que llegó el almuerzo pues la una hasta la vez no pasa no le creo no hombre las doce van a ser cuatro faltan todavía en mi teléfono pero vos me dijiste que como a las once comieron ya es hora del hambre ya es hora del hambre ¿y cómo vamos ahí carito con la ¿cuántas faltan ahí? vale terminen eso me la apartan al mismo lugar y vamos a almorzar y después vamos a seguir ya con lo que es lo demás gracias a la amiga Marta Escobar estamos haciendo posible aquí y la ayudita que también Glenda pegó con los animalitos que nos ha dado ahí para que nosotros para los pudiéramos saborear ay bicha te ha planchado yo sé que lo has hecho por alguien especial ah no ibas a aclarar una cosa nunca algo más de un pollo agarré como las piernas y yo las dejé en casa para los niños así que hay disculpas y no miran muchas piezas y no tienen derecho los niños y vos estabas regalando el pollo pues chito dijo posol y no sé que hubiera que regalarlo yo lo ofrecí me tenía que darlo todo no posolosa no hay problema si los niños también tienen que comer en casita es de que pecado fue el que le ha dejado solo eso tenía que dejarles una pieza de pollo cada uno no es que ellos no les gustan mucho ah no les gusta ah bueno Génesis porque como ella es del primer libro en la biblia por eso pero es que no come pollo en el principio creó Dios los cielos y la tierra cuando no creó los animales por eso es que ella no quiso comer animales vamos a servir entonces entonces vamos a servir Mincho colabore Mincho colaboreme con ponerme la mesa porque hay las disculpas el mantel no sabemos a donde anda perdido pero aquí tenemos no había uno pero no sé a dónde quieren colocarlo no estaba muerto andaba desbarrando el mantel ni a Betty ya va a comprar mi teléfono nuevo vaya gracias a Dios y de dónde salió esa oferta que le vas a hacer a Betty que ya le iba a quebrar por el teléfono y todo el día Betty por aquí anda robando no le vas a hacer fresco pues por eso por eso estaba aquí ya es por lo que yo le dije que le vamos a ver la verdad que le vamos a ver vaya entonces la verdad que me llena la verdad vamos a hacer bien 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 este no sé si ese es Willcito aquí también se escuchó más de agua ahí porque y las que están solas hay que llenarlas de un solo como dice si todos de un solo todos de un solo no a los niños no a los niños no a los niños el niño tiene que comer bueno Glenda me acaba de pegar un gran abochorno amigos suscriptores si yo contesto solo fíjense no pero es que yo le estaba diciendo si a todos Glenda es que no le estaba preguntando si le gustaba todo eso si le servía oíste oíste si oíste oíste como me respondió no no es que no 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 es que a Wilson estaba preguntando desde otra vez ya vos también vos como andas comportándote este es de Willcito Willcito hey niños traigan la mesa pues colóquenla este es de Willma no de Willcito era de Willcito ya querías probar la voz también va viva eso todo lo de Willcito le gusta probar si eso le gusta probar a ella viva eh metamos esta mesa para acá un poquito ayúdenme alguien allí allá si por eso le voy a ayudar yo ahorita no es que la Betty no puede levantarla no yo se le da espacios para la silla para allá déle un poquito para acá niña métala para acá espérame espérame metale otro poquito metale otro poquito para que quepa la otra ahí no se descarga la otra ahí vamos a quitar eso y después hacemos eso vamos a apuesta pues y después del almuerzo vamos a seguir haciéndolo de los panes ahorita estamos en hora del almuerzo coloquen esa ahí vamos a ver si queda déjenla en la misma línea solo aunque no quede topada bien queda ahí está ahí queda colóquenle una cuñita hijo ahí no queda calvaja ahí cabibaja y como dijo posol cabibaja cabibaja como estamos gaby venga que dijo usted quiere pechuga si pechuga pues claro y si hay algún menudo también me lo como que es lo que que es lo que iba a decir usted coroce que es lo que iba a decir usted mire porque es lo que iba a decir usted y porque llora cuando 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 se va a decir yo ya vi yo que estaba allá bueno y con estas imágenes de las tres divinas personas yo continúo por acá yo le voy a pedir que se acerquen todos en dirección de cada plato cada uno porque vamos a hacer una oración y luego después nos compartimos el almuerzo gracias a la amiga Marta Escobar muchas gracias amiga a usted pues por estar ayudando aquí con esto y también con lo de la construcción que también pues gracias a usted pues estamos llevando todo a cabo en estos momentos decirle que estamos armando hierro por el que no miran mucho ya vamos a ir a enfocar después las columnas por ahí que tenemos ya armadas va carito cuantas llamamos ya carito dos eso es para la solera de coronación le llamamos aquí nosotros coronación decirle que eso cuesta bastante porque si no tener muchas tablas uno yo solo cuatro tablas compré por ahí si hubiera tenido pues mucho más hubiera comprado más para hacerla más rápido la solera va a tardar un poco para hacer esa solera pero que la vamos a hacer la vamos a hacer primero día cada uno vaya jalando sus platos ahí por favor cada uno ponga su plato en dirección de su lugar para que para que así este logren a como se llama a ubicarse ya silvia vino de su refrigerio vamos a la muerte silvia micho también se ha quedado con su refrigerio por ahí pendiente si los dos de acuerdo se ponen ustedes así como ustedes vinieron bastante tarde o temprano vinieron por aquí vienen a hacer nada vienen hasta ahorita están desayunando tarde vinieron muy y porque dices mincho que vos le dijiste que cuando viniera en el bus para ver para ver el para venir en el mismo bus con el día que quedaron de que voy va a sacar la mano por la ventanilla para que subiera mismo bus no no ni la vía han dicho cuando ya hemos hecho especial se subió pues y después de la seña lástima que no daban las cámaras y si había visto la manita tuya para gran vivo y venía ocupada con ya estamos el de guayo falta el de don will aquí está el de don will aquí dos platos hijo este es el de don will ve aquí le ponen una pechuga a don will y don will ¿dónde anda? yo creo que no venía hey ponete el sombrero vos la de la mochila azul dale pues la de hojitos dormilonos de golondrina ojitos de golondrina ¿cuál es esa? hermano salvadoreño viva tu sombrero azul el divino salvadoreño y dale salvadoreño dale que no hay pájaros dale y dale salvadoreño María Isabel vamos en este momento lisandro cabrera lisandro cabrera cabrera bueno ahí viene Chomito venga Chomito hey miren amigos o viertores como tenemos este palito de chile y hasta que si comemos chile miren miren como esta ese palito de chile amigos solitores yo voy a quitar los palitos de chile no si se lo prohibieron bueno ya esta solo el fresco voy a pedir ahi que ahorita esta sirviendo Silvita el fresco vamos a hacer la oracion Silvita vamos a hacer la oracion y despues si termina de servir el fresco carito caro 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 apura que no va a llevar la oracion usted y nos apura 1 2 5 le vamos a dar 3 4 5 vaya le toco la oracion va no salgo no salgo no salgo no salgo no voy a salir de nada no voy a salir de nada no voy a salir de nada bueno en este momento pues ahi carito se va a incorporar se va a incorporar carito le voy a pedir a Mincho que nos lleve la oracion ahora porque en la tarde a la hora de los panes le va a tocar a la caro que se prepare que se prepare la caro para la tarde con los panes porque le toca tambien no salgo no salgo no salgo es una gran orang es una gran persona es una gran orang que tiene una Steven es una buena mira la roja vaya a la silvia después sigue después sigues voy comenzamos la oracion vamos a tomar para comer ¿Lleva? ¿Poraste caro? ¿Y a dónde va la caro? En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Padre del Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu Reino asesino a tu voluntad, Señor Espíritu en el Cielo, damos la palabra de Dios para darnos la palabra de Dios para darnos la palabra de Dios y darnos la palabra de Dios Gracias por ponerle un saludo por los alimentos que nos han preparado Feliz a las personas que nos acompañan a nuestro Buen provecho a todos y buen provecho a los amigos suscriptores y decirles también a los amigos suscriptores que si usted va a almorzar en este momento a cenar o a desayunar sabe le deseamos un buen provecho y esperamos de que ustedes también pues estén muy pendientes pues de nosotros también porque venimos con un vídeo más ahí nosotros venimos con todo las energías puestas y les seguiremos demostrando todo lo que se va a seguir haciendo en esta bonita ocasión nos vemos en un próximo próximo